muy buenas a todos queridos amigos de la corrupción bienvenidos a este primer vídeo de cities skylines y bueno pues vamos a voy a traer lo que es este juego que va a ser ya vamos a traer aquí al canal y para empezar bueno pues voy a enseñar lo que es el juego lo veo en dos partes en dos ciudades que que hizo el millón del pasado y bueno vamos a ver lo que es que es lo que tiene y bueno pues bueno básicamente para que le guste lo que es el city builder como cities escalen se lo pueda comprar bien este juego apareció en marzo de 2015 para pc años más tarde se fuera fue expandiéndose a decir se fueron publicando a diversas plataformas como xbox one precisión 4 incluso la nintendo switch y nada creo que tengo el vuelo un poquito alto así que lo voy aquí audio ahí parece que sí y nada bueno este es el menú principal en este primer vídeo vamos a ver un poquito más a ver el menú principal y la ciudad más antigua que dice 15 podemos saber un poquito y nada y en el siguiente vídeo vamos a ver la segunda ciudad que he hecho pero ya pues con los otros botones que ya ya cuando empezamos la partida lo veremos bien este es el menú principal como he comentado al principio esto son esto es lo que vemos cuando arrancamos el juego estos son los dlc es a la izquierda que están disponibles que lo puedes comprar en en steam y bueno aquí están las noticias todo lo que son las cosas los que ponen todos los que buenos y hay un nuevo dlc pues danse noticias aquí tenemos a la nuestra derecha lo que es la cuenta pardos que la paradox es la distribuidora y aquí pues el workshop de steam bueno pues tienes todos los edificios carreteras vehículos herramientas de construcción porque bueno estas estas áreas de construcción que son mods bueno pues superan o diríamos se saltan las limitaciones que tiene este juego así que nada vamos a la parte central de la pantalla que tenemos lo que es el menú principal tenemos contra una partida que es en el caso de la última parte guardada si vamos a contigo partida la seguiremos una partida si vamos a una partida salen todos los mapas que tiene esto de aquí arriba los primeros son los que viene por defecto en el juego es decir yo tengo el juego base aunque tengo los otros de los dlc comprados salvo unos cuantos que poco a poco lo quiere ir metiendo al canal para lo que lo vayáis viendo y bueno estos son los que viene por defecto desde valla del acantilado hasta valla de la laguna son los que vienen por defecto luego vienen en valla marina desde valla marina hasta rollo del lobo son los que vienen con el con el dlc de cities skylines campus desde corfo ceruleo hasta pantanos con sunset harbour que es el último en la última expansión de cities skylines valle paraíso y ríos ajardinados viene con el lago lavanda creo que son los que vienen con green cities de cumbres verdes hasta jardín boscoso con industrias el mapa de los mapas y de lagos hasta llenas arias y cumbre soberanas vienen con más transit picos de prusia al archipiélago y valle polvorento vienen con natural disasters costa cavernosa hasta molinos de viento vienen con park life que es para hacer bueno pues esos y te esté cosas desde ese estilo y desde costa costa nevada hasta con líneas del invierno pues es el de snowfall que es para hacer ciudades invernales que estáis viendo aquí pues bueno vale bueno pues esto es esto es lo que tienen en una partida ponéis aquí para empezar aquí tenéis en la ciudad pues aquí por ejemplo queremos lo que es el nombre de ello que sé san gomersindo pues lo ponéis que queréis otro nombre por ejemplo yo que sé playa morena por ejemplo o yo que sé mejor dicho ciudad chiringuito pues lo podéis poner y luego aquí dependiendo del mapa pues tenéis esos tipos de recursos la cantidad de de reacciones con las conexiones con el exterior que tiene la área difícil la área edificable total que tiene en tema para una que ya está el mapa extendido es decir tenéis todas las plazas del mapa compradas y bueno pues el tema de base que es lo que tiene que que si es tropical que si es bueno templado decir y luego tenemos el personaje que aquí no hay ninguno eso es en una partida en cada partida bueno pues aquí tienes si pinchas tienes aquí todos los los las partidas que guardas incluso las automáticas o las que tú pones con tu nombre esta es mi primera ciudad verbil que ya la veremos es una ciudad que es un west valley que ya la veremos más adelante la vamos a ver ahora en un momentito herramientas tenemos sitio de mapas y todo de temas y de elementos de escenario es decir que esto todo esto viene que te ayuda bueno pues a crear modos es decir coches vehículos de transporte público edificios bien sea residencia comercial industrial etcétera 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 esto de contenidos aquí todo viene con todos los todos los dlcs vienen los elementos aquí vienen los mods y bueno todo tipo de todo tipo de cosas luego en opciones que es para tocar todo lo que es que son de teclas los gráficos y demás la miscelánea que es bueno pues restos de configuración es decir lo mismo lo que tenemos en créditos que esto es todo lo que es básicamente los que han hecho el juego y si hay de juego pues sal así que nada pues vamos a cargar el partido vamos a ir hasta Verbil la primera ciudad que hizo el millo del pasado así nos vamos a cargar bueno aquí estamos en esta primera en nuestra ciudad en la primera ciudad que hice y bueno esto tiene muy pocos mods tengo dos que es el de autobulldozer que todos los edificios que van a ser que más abandonados se destruyen es decir se desaparecen es decir pasan un tiempo y tengo que confirmar que que se está aquí arriba vamos a dejar aquí abajo así que vamos a darle con el tiempo y bueno vamos a en este vídeo vamos a entrar la barra de abajo tenemos aquí varias barras esta de aquí que son los la información que te da la según dependiendo del campo que le des te lo va a dar pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo aquí tenemos el menú de pausa la partida aquí tenemos el tipo de música que hay DLCs de expansión de música que eso ya era de vídeos de sobre las los DLCs pues bueno eh estamos con esto vamos a ver estas son las plazas esto es el máximo que tiene el mapa aquí tienes una vista de toda la ciudad aquí tienes todos los desbloqueos yo este mapa lo hice con todo desbloqueado a medida que vayas bueno eh a medida que vayas consiguiendo más eh más ¿cómo se llama esto? más población te van dando cosas te van dando más dinero y pues edificios especiales monumentos etcétera, etcétera, etcétera bien eh esto es el bulltholder empezamos con esto esto es el bulltholder esto es para derruir eh cosas subterráneas vale esto es casi temática que sabrá que lo he visto esto es la vista a cámara libre que esto lo podéis poner con la tecla yo tengo la letra K y bueno pues pues básicamente bueno pues puedes ver prácticamente toda la ciudad así un vistacillo así eh rápido como es la ciudad aunque yo creo que esta la velocidad a cámara libre la creo que se puede cambiar creo y unos al menú así que empezamos con las con aquí abajo seguimos no mejor vamos a pasar aquí eh empezamos con con la fecha que esto es eh estamos 17 de octubre de 2054 aquí hay la información de la ciudad toda la que tienes la cantidad de porción que tienes eh también en sectorial en edades en grupos de edad aquí tenemos también lo que es el nivel en medio de de los edificios según en la zona que 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 tengas puesta es decir residencial comercial industrial y de oficinas y las leyes todas las que están puestas activadas atractivo de la ciudad eh aquí esto es el nombre de la ciudad estas tres barras de aquí son eh indican la demanda que hay es decir en la izquierda es residencial que no hay demanda esta es la comercial que tampoco sin demanda y la industrial o de oficinas que está sin demanda este es el dinero que tenemos el verde indica que nos está entrando dinero es decir que estamos ganando dinero es decir ingresamos más de lo que gastamos y aquí tenemos una población de 57.500 habitantes y que estamos perdiendo población o ganando depende depende esto es esto según como le venga la IA y la carita feliz bueno pues es el el la precisión como tienen los ciudadanos de la ciudad eh pasamos aquí que son las carreteras tenemos las carreteras pequeñas que es que son pues básicamente las calles de toda la vida tienes con árboles tienes de un de un dos carriles de un sentido único eh tienes también de carta de grava de dos carriles aunque también he hecho pues he hecho menos lo que son las calles que se puede hacer calle de un solo sentido pero bueno parece que que cities skylines lo han hecho con doble sentido bien pasamos a las carteras medianas que tenemos de doble sentido eh aquí en este caso en cuatro carriles aquí tenemos con una mediana de hormigón aquí tenemos con con césped y aquí tenemos pues lo mismo pero con árboles vamos a sacar carreras grandes eh ya son avenidas para bueno pues para un soporte de tráfico bastante alto son de tres carriles eh por sentido es decir seis carriles aquí tenemos seis carriles tres por sentido con césped decorativo aquí tenemos con lo mismo pero bañándole de los árboles aquí son seis carriles pero todos un un sentido y aquí bueno pues es lo mismo los seis carriles un sentido pero con césped el decorativo y pues lo mismo de la anterior pero con árboles eh esto se basa básicamente la densidad de de circulación que hay densidad de tráfico y vamos con las autovías eh esto es la carretera de enlace de autovía es decir que es estas carreteras de aquí se hace con este esta pequeña carretera las carreteras estas autopistas tradicional que es esta y esta es con la valla de 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 densidad de densidad de cáncer de reducción de contaminación acústica que es esto de aquí y voy a bajar el volumen puedo ver que ahora sí y nada estos son los las carreteras o las carreteras que tenemos estas son las las zonas que tenemos tenemos eh serie de tipos tenemos densidad zona de residencia de baja densidad que es pues salen pequeñas unifamiliares la de alta densidad que es donde te salen edificios muy altos como son donde están estos de aquí lo tenemos eh comercial de baja densidad comercial de alta densidad zonas industriales y zona de oficinas y esto es bueno pues para borrar zonas este es para generar distritos esto es para borrar y esto es para crear aquí tenemos eh vale en función del tipo de industria pues esto es la esto es la forestal esta es la ganadera esta es la mineral esta es la petrolera y esta es la industria de toda la vida la general vamos aquí tenemos eh lo que es la electricidad que aquí te viene pues todas las infraestructuras centrales centrales eh que genera electricidad molinos de viento eh turbina eólica también el transporte de electricidad que son los cables y bueno pues aquí tenemos desde una central de carbón hasta la central nuclear incluso tenemos plantas de energía solar eh en agua tenemos lo mismo tenemos eh los desagües el almacenamiento la captación de agua que con una estación de bombeo y el transporte con atrás de tuberías también tenemos para limpiar el agua que es con la depuradora eh esto en un principio eh os estoy enseñando en base el juego base es decir eh no aunque tengo los veces puestos comprados no tengo los veces puestos es decir no están instalados es decir lo estoy haciendo este vídeo para que lo veáis como es el juego base bien lo que es basura tenemos dos infraestructuras tenemos la planta de incineración hola y lo que es el vertipi lo que es lo de siempre el vertedero infraestructuras sanitarias tenemos la clínica dos clínicas esta es la clínica para un pueblo esa es más grande bueno que básicamente lo mismo o no en la misma esto es un hospital también otro hospital tenemos centro de salud infantil centro de salud centro de día perdón un cementerio y el crematorio estas dos infraestructuras el centro de día y el centro de salud infantil vinieron con la última actualización de Cities Skylines que a su vez eh que vino antes del lanzamiento del DLC de Sunset Harbour que fue el año pasado y bueno pues vino pues como contenido gratuito las infraestructuras de 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 precios de incendios que es el servicio de bomberos tenemos lo que es el cuartel de bomberos otro cuartel la estación de bomberos y otra estación de bomberos aquí fue estación de bomberos y cuarteles que no falte con la criminalidad tenemos el la comisaría otra comisaría una central de policía y otra central de policía esta creo que viene viene de 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 los cincity 4 creo creo que creo ha escuchado que viene de ahí y luego vamos con la eh con infraestructuras de educación eh tienen varias es decir tienen básicamente tienes universidad tienes colegios tienes institutos y tienes universidades este colegio este también es colegio estos dos son institutos esta es la universidad este es otra universidad y este es una biblioteca pública eh en el dlc de campus eh bueno pues pues poner facultades pues poner eh club de atletismo dar becas etcétera etcétera es decir diríamos que mejora y optimiza mejor lo que son los servicios de servicios de de educación vamos con el transporte público en el juego base tienes te viene el aeropuerto el barco el tren el metro y el autobús en esta ciudad tenemos tres líneas de autobús y tres líneas de metro y está cero ah claro porque es de noche bien seguimos eh aquí tenemos tres líneas iguales con autobuses estas son también son tres líneas y aquí también es la cantidad de palas que tiene cada línea el nudo de vehículos y la cantidad de pasajeros que mueve creo que es a la semana por semana bien perfecto aquí tenemos lo que son los parques y las plazas eh con lo cual es bueno pues dependiendo del parque que tú quieras poner bueno pues pues poner un quefe flotante y la de pesca estos tres creo que estos tres si no mal estos dos creo que soy mal recuerdo eh permiten eh lo que es para así dices sunset harbour y vino también con la actualización también vino y lo que no sé si eh mal recuerdo si viene con también con el jardín tropical jardín japonés eso ya no sé no estoy muy seguro pero sé que estas dos eh vinieron con la actualización de justamente que hicieron antes de justamente antes del lanzamiento de sunset harbour tenemos eh tenemos eh para hacer parques este es para hacer las plazas es decir tú pones esto y aquí es una plaza tienes para pistas de padel eh padeles de tenis y de cancha de baloncesto y aquí te bueno pues para crear tu si no quieres un parque que viene de los que vienen aquí hechos por el juego tú te puedes hacer aquí tu propio parque con tus con tus entradas tus papeleras tus farolas tus los bancos eh eh bueno pues eh con toboganes una recreo para niños etc 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 también tienes cafeterías estatuas eh kioscos jardines es decir tienes tienes para hacer tu buen parque vamos con edificios especiales eh yo tengo la edición deluxe porque me pillé con la oferta en Steam bueno pues aquí tiene tres tipos de de plazas eh aquí también son de plazas y y parques estos son edificios que son de que son de hacienda vale estos son tipos de eh edificios especiales nivel 3 edificios de nivel 4 tienes un observatorio tienes el la opresión y otros tres edificios más que estos se irán desbloqueando edificios de nivel 5 eh bueno pues tiene algunos desbloqueados tiene edificios residenciales eh hay algunos que vienen que he cogido de mods de del workshop de Steam porque aparte la lo que es la comunidad de Steam de Cities Scales desarrollan mucho en muchos mods muchos edificios muchos vehículos eh edificios de todo tipo es decir bien sea hospitales bien sea de bien sea de eh bueno pues de 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 lo que es eh pues servicios funerarios de recogida de basuras de educación de bomberos policías incluso vehículos ya que ya bien sea de un taxis autobuses tranvías trenes etcétera 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 especiales de tipo 6 tienes estos estos son no tengo ni uno o sea que de momento en mi ciudad en Berville no le voy a ponerlo y luego tenemos aquí los monumentos que no hay ninguno desbloqueado y bueno eh este es bueno para decir el paisaje tienes esto es para eh bueno pues esto es para elevar el terreno es decir si quieres crear una colina o crear una montaña usas esto tienes para terraformar el el terreno esto es para allanarlo y esto es bueno pues para inclinarlo un poquito y vamos con lo eh con lo más importante creo yo que son las finanzas del ayuntamiento eh aquí tú tienes tienes los impulsos que estás cobrando a los a todos a todo eh ciudadano que está aquí bien sea de esas oficinas zona de comercial de alta densidad zona industrial o zona residencial bien sea baja o alta densidad eh aquí he dicho los ingresos y el total de todos los ingresos y el total de todos los gastos eh todos los gastos de computa bueno pues todo lo que sea eh gastos de eh transporte leyes eh servicios de bomberos servicios de policía gestión del agua gestión de la electricidad mantenimiento de carreteras porque en el sitio de skyline tienes que no solo es un city builder en el cual tú tienes que no solo que diseñar la ciudad es decir diseñar en las carreteras es decir hacer tu layout de carreteras sino estar pendiente de la zonificación de las de dicha ciudad es decir tienes que poner aquí dice bueno aquí voy a poner aquí eh eh residencial aquí voy a poner comercial aquí voy a poner zona industrial y aquí voy a poner zona eh de oficinas y luego tienes que estar pendiente de de dotar de infraestructuras y servicios a los ciudadanos y tienes que poner eh por ejemplo si demandan una clínica pues tienes que poner infraestructura que demandan eh servicios de de seguridad bueno pues tienes que poner infraestructura que es la comisaria y luego pues dotar mmm es decir con el presupuesto dotar de de dotación económica para la policía así que nada así que esto es eh bueno pues ya ya dependiendo de las zonas específicamente ya tiene más una zona u otra aquí tiene estamos mirando de las zonas residenciales aquí están más a mirar de las zonas comerciales zonas de oficinas y industriales los ingresos del transporte público ahora mismo están cayendo porque es de noche aquí estamos el turismo los ingresos que en el turismo y el mantel eh los ingresos de los peajes son 1.600 eh bueno pues ir euros no sé de ni cómo viene esto y bueno y vamos con otra cosa importante que es el presupuesto aquí vamos a regular podemos regular el gasto que eh bueno pues básicamente eh que nosotros tenemos de la ciudad el aquí tenemos la electricidad y tenemos eh vamos a mirar lo que es eh tenemos aquí dos reguladores es decir que es arriba con una una lucecita con una especie de mmm una especie de círculo eh naranja y aquí tenemos una flechita con una media luna efectivamente efectivamente ese es el presupuesto que vamos a decir el 90% se refiere al presupuesto que tenemos eh para electricidad de noche y el circulito de día pues obviamente es para el presupuesto que tenemos para la electricidad por el durante el día que esto pasa lo mismo con eh bueno pues con transportes infraestructuras todo y vamos con los préstamos no es que no tenemos ningún préstamo ya estáis viendo tenemos 6 millones eh de más de 6,3 mil euros y subiendo tenemos las 60 mil habitantes y subiendo así que nada estos son los últimos no hace falta pedir préstamos y nada eh esto es el este primer vídeo aquí estáis viendo eh bueno pues estáis viendo Verbil y nada este es este primer vídeo de Citi Skylines y ya volveremos con otro segundo vídeo de Citi Skylines en la que veremos los filtros de información que será un vídeo muy cortito así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta ahora hasta ahora ya